Como resultado del trabajo coordinado de las fuerzas federales y estatales, se ha logrado la detención de 165 presuntos delincuentes pertenecientes a bandas locales y se han asegurado armas, cartuchos, vehículos, drogas o equipos tácticos e inmuebles en el periodo del 7 de enero al 19 de abril del presente año. Las acciones coordinadas también han llevado el aseguramiento de 105 armas largas, 4.992 cartuchos útiles, 233 vehículos y 122 motocicletas, así como drogas, equipos tácticos e inmuebles, lo que ha debilitado la operación de las células criminales. A través de un comunicado se precisa que el resultado de las acciones coordinadas realizadas del 7 de enero al 19 de abril fueron 165 detenidos, 71 migrantes rescatados, uno liberado por secuestro y el aseguramiento de 233 vehículos, 8 blindados y dos patrullas clonadas, 11 vehículos con reporte de robo, 122 motocicletas, 12 semiremolques, dos tractocamión, un trailer y una embarcación, así como el decomiso de 105 armas largas, 25 armas cortas, 7 granadas, 4.992 cartuchos, 154 cargadores, 4 lanzagranadas, 959.180 pesos en efectivo, 4 inmuebles, un centro de monitoreo con 25 cámaras, 161 mil litros de combustible robado, 5.042 dosis de marihuana, 803 gramos de cocaína, 500 gramos de mentafetaminas, entre otras drogas. Finalmente se decomisaron 47 cascos, 39 pantalones, 15 camisolas, 54 chalecos y unas botas tácticas, además de 7 gorras tipo militar, 8 gas lacrimógenos, 78 tambos de 200 litros, 29 placas vehiculares, un uniforme de camuflaje y 4 animales exóticos. Noticias TVT.